En este video les voy a enseñar a tejer el triple punto alto o pareta triple como también le llaman En el video anterior les enseñé el punto alto doble Ahora en este video vamos a aprender este punto que es el mismo pero de 3 lazadas Van a comenzar tejiendo 10 cadenas que nos van a servir como base Una vez que tienen las 10 cadenas, aparte de estas 10, vamos a tejer para levantar el tejido 5 cadenas Aparte de estas otras 10 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas Vamos a hacer 3 lazadas 1, 2, 3 lazadas Como ven ahí Y van a tejer en la cadenita número 10 Un doble punto Van a tejer un punto triple Como van a meter el ganchillo Jalan el hilo o la lana Le dan una pequeña altura Hacen una lazada y hacen pasar estas dos que ven aquí Nuevamente una lazada Hacen pasar otra vez dos Nuevamente otra vez hacen pasar estos dos Ahí está Y por último cierran con otra lazada todo Este es el punto alto triple como ven ahí Este es el punto Ahora esto lo vamos a repetir en la cadena que continúa 1, 2, 3 lazadas En la cadena que continúa Meten el ganchillo Jalan el hilo Le dan un poco de altura Hacen una lazada y hacen pasar dos hilos Nuevamente una lazada Hacen pasar otros dos hilos Nuevamente una lazada Y hacen pasar otros dos hilos Y por último cierran todo con una lazada Aquí ya tenemos dos puntos altos triples Como ven ahí Y esto van a repetir toda esta fila para que practiquen Con tres lazadas Meten el ganchillo en la cadena que continúa Hacen la primera lazada 1, 2 y 3 Ahí está Por último cierran todo Nuevamente 1, 2, 3 La cadena que continúa Meten el ganchillo y tejen 1, 2 y 3 lazadas Cierran todo con otra lazada Y así continúan esto Luego que completan toda la fila con el punto alto triple Para dar la vuelta Para dar la vuelta Van a volver a tejer estas cinco cadenas 1, 2, 3, 4 y 5 Una vez que tienen estas cinco cadenas Voltean Y van a tejer todo lo mismo En estos puntos que ven acá Nuevamente 1, 2, 3 lazadas Van a tejer en este espacio que ven aquí No en este porque estas cadenas pertenecen a este punto alto triple Ahora vamos a tejer aquí Meten el ganchillo, jalan el hilo y empiezan nuevamente el punto Con la primera lazada, la segunda lazada y la tercera Y por último cierran Nuevamente meten el ganchillo Nuevamente meten el ganchillo Una lazada, 2 y 3 Y cierran el tejido Y así van a completar también nuevamente todo esto Pueden continuarlo para que practiquen el punto Y una vez que llegan al final Igualmente como dimos la vuelta en este lado Simplemente lo repiten ahora de este lado Ahí está Y este es el punto alto triple O vareta triple como también lo llaman Como ven aquí ya estoy llegando y completando todo Aquí el último tejen en la quinta cadena Nuevamente un punto alto triple Así Y para que sigan continuando Levantan 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 Y voltean su tejido tal como hicimos en este lado Y vuelven a repetir el mismo punto A partir de este lado Ahí está Y este es el punto alto triple Peña Lee La cantidad ueta De este lado Y en el punto alto Becca Porque Es I Y Y Y Gracias.